¿Qué tal amigos de MBM Deportes? Muchísimas gracias por continuar con nosotros. ¿Y qué les parece si vamos a recordar cuando estuvo Chema Ramírez en el estudio directivo de Chapulineros de Oaxaca? Vamos a verlo. Ahora estamos acompañados de más o menos que de José María y Chema Ramírez. José María, pues antes que nada, bienvenido al programa. No, muchas gracias por la invitación. Qué bueno que ahora sí nos pudiste visitar. ¿Verdad? No, bueno, para que nos platiques un poco de esta experiencia que ahora tienes con el club MRCI, ahora ya como gerente deportivo. Claro. Bueno, anteriormente ya llevaba participando con la empresa tres años como presidente del club de tercera división, que nada más tenía una tercera división. Se presenta la oportunidad con Alebrijes de regresar a jugar a primera A y bueno, nos pusimos en forma, tratamos de hacer todo lo posible para que pues todo saliera bien. Y bueno, era un contrato por seis meses solamente. Acaba el contrato y el contador José Antonio junto con la maestra Cecilia pues me dan la otra vez la oportunidad de regresar a la empresa. Y bueno, ¿no te llegó así como que la curiosidad de, bueno, seguir otro poquito más en el fútbol? No, no, en verdad yo sabía lo complicado que es el gran equipo que tiene Alebrijes. La verdad tiene un equipo grande para poder ascender. Así lo armaron la directiva, los San Román, la familia San Román. Entonces yo también lo veía un poco complicado. Muchos jugadores de gran trayectoria. No quiere decir que uno no lo sea, ¿verdad? Porque uno ha atrasado también su vida en el fútbol. Pero bueno, también había una gran oportunidad de entrar a la gerencia deportiva del club de MRC y luego con este nuevo proyecto que es segunda división. Pues imagínate, lo tuve que pensar muy poco. Sí, sí, sí. Y es que bueno, también eso es algo que tenemos que platicar. Es una cosa que están buscando el ascenso a la primera división. Y la verdad es un muy buen proyecto. Platícanos un poco de esto. Lo que ha sido, bueno, desde ahora tu llegada en este clausura 2016. Claro, me encuentro con un equipo que estuvimos a tres goles de poder calificar. Eso habla muy bien del equipo. Claro, ahora son objetivos nuevos. Ahora ya no puedes quedarte a tres goles. Ahora tienes que calificar porque ya te dices cuenta que puedes llegar a esas instancias. Y calificar, ahora sí que es el primer objetivo. Después ya ir paso por paso. Tú sabes que la liguilla es complicada, pero sabemos que tenemos el plantel con muy buenos jugadores, el cual yo sé que ellos lo pueden lograr. Junto con un cuerpo técnico de gran experiencia como es el Capi Ayala, conocido en la ciudad de Oaxaca y alrededores. Entonces, créeme, yo con esos objetivos, buenos planes, ahora nos encontramos con lo del estadio, ¿verdad? Nos empiezan a complicar un poco las cosas, pero con el respaldo que tenemos de la empresa MRCI, el contador José Antonio y la maestra Cecilia, sé que vamos a ir avantes de esta situación. Sobre eso, platícanos también un poco, porque, bueno, nadie se esperaba que de repente comienza la temporada y dicen, no, bueno, se acabó el estadio Benito Juárez, ya no va a haber más juegos, este último mes de enero y se acabó. ¿Qué es lo que viene para los chapulineros de Oaxaca sobre los proyectos que tienen con el nuevo estadio? Coméntanos un poco sobre cuándo podríamos ya estar hablando de eso. Sí, sí, digo, esas son buenas noticias. Gracias, bueno, por una parte, ¿verdad? Porque tú sabes que el estadio Benito Juárez tiene toda una historia aquí en Oaxaca, donde surgen los chapulineros y mira ahora cómo es la vida, no vamos a terminar con chapulineros en el estadio, junto con el equipo de Alebrijes. Y, bueno, nos agarran de sorpresa, que se va a derrumbar, que tenemos un par de partidos, entonces en nuestra opción buscamos primero que nada Sachila para que se pudiera quedar aquí en Oaxaca, porque acaban de empastar su cancha de la unidad deportiva y nos hicieron también la invitación y nosotros, bueno, metimos los oficios para ver si nos las podían aceptar en la federación. En caso de que no pasara eso, pues nos hicieron la invitación a Whisky Lucan, la gente de Alebrijes, entonces, hay ahí dónde jugar, en caso nada más vamos, jugamos y obviamente entrenaríamos en la ciudad de Oaxaca. Y, bueno, ahora con el nuevo proyecto que tenemos con el maestro, con el doctor José Antonio y la maestra Cecilia y todo el corporativo, ¿verdad?, que representa la firma MRCI, que es toda una gran institución de 200 trabajadores aproximadamente, pues nos dan el respaldo para, yo creo que, yo pienso que en una o dos semanas poder poner la primera piedra para el estadio. Un mini estadio, ¿eh? Bueno, 10 mil personas estábamos dando la nota ayer y, bueno, 10 mil personas, pues no es ni tan pequeño. No, pero bueno, a lo que queremos nosotros más adelante, que es una primera y una primera división, pues imagínate, ah, es solo un paso. Ahí es para exactamente como inicio. Pero sobre eso también era importante que no se dejara atrás o que no se olvidara porque estaban haciendo un trabajo, bueno, más bien, están haciendo un trabajo con las academias en distintas partes de Oaxaca y, bueno, también sonaba que se iban a dejar las academias por el hecho de que Chapullineros tenía que salir de Oaxaca. Sí, sí, son muchas circunstancias porque cuando tú esperas el apoyo del gobierno, cuando tú estás dando al 100% sin ningún, sin algo a recibir, entonces nos damos la tarea de empezar a abrir academias en su momento con el profesor Ayala, que fue el encargado de este proyecto y nosotros le estábamos dando el seguimiento. Bueno, nos dicen, ¿sabes qué? Se derrumba el estadio. Entonces nosotros empezamos a... Tú sabes que tienes que empezar a guiar, a ver el camino y decimos, pues nos vamos de acá, ¿verdad? Pero no, afortunadamente seguimos con las academias, tenemos alrededor de mil niños, tenemos nueve academias, tenemos una en el Estado de México, en el Oro, y bueno, una en Puerto Escondido, Tonameca, entonces digo, vamos para arriba y ahora sí ya está el proyecto, ya está la estructura, academias, tercera división y segunda división. Perfectísimo. Bueno, pues vamos a tratar de ver si nos dan otro poquito más de tiempo para seguir platicando con Chema Ramírez, pero primero vamos a ver cómo le fue a los chapulineros en su primer partido aquí en casa, en el Benito Juárez, ante Cruz Azul. Chapulineros de Oaxaca debutó en casa con un empate a cero ante la escuadra Cruz Azul Premier. El duelo correspondiente a la jornada 2 de la segunda división Premier ponía a dos equipos que siempre buscan ir adelante. Antes de comenzar el encuentro, se dio la patada inaugural para este clausura 2016. El encargado fue Jesús Herrera Carreño, reportero de deportes. Pasado el mediodía, comenzaron las acciones en el Benito Juárez con un equipo visitante que durante los primeros 45 minutos no llegó a encerrarse y en par de ocasiones puso en aprietos a la saga local, pero el arquero Juan Luis González estuvo muy atento para proteger su marco. Por su parte, los chapus también tuvieron opciones de gol, pero al final, la puntería no estuvo fina o los delanteros no llegaron a la cita con el balón. Con el 0 a 0, las dos escuadras se fueron al descanso. Ya para la segunda mitad, el Capi Ayala mantuvo a su once inicial, ya que el equipo tenía llegada y parecía era cuestión de tiempo para que llegara el invitado principal en el fútbol. Pasados los primeros 15 minutos del complementario, el Capi Ayala comenzó a hacer movimientos mandando al nigeriano Fredio Gangán a la cancha por Juan de Dios 5. Las oportunidades siguieron surgiendo y al minuto 71, cuando Omar Rosa se enfilaba solo frente a la portería, Jesús Reyes, defensor visitante, lo jaló por la espalda para evitar que entrara al área rival. El árbitro no dudó en marcar la falta y expulsó al jugador que tenía unos minutos apenas en el terreno de juego. Ya con 10 elementos, Cruz Azul Premier se echó para atrás buscando mantener la paridad en el marcador, lo cual lograron, ya que aun cuando el Capi Ayala buscó ir con todo al frente, sus chapus no pudieron mandar la esférica al fondo de las redes. 0 por 0 terminó el encuentro, que bien pudo haberle dado los tres puntos a una escuadra oaxaqueña que tiene mucha llegada de gol, pero que aun tiene que mejorar al momento de la definición. Con el empate, los chapus llegan a dos unidades en el sector 3 de la segunda Premier y ahora tendrán que prepararse para viajar a Chiapas, donde estarán visitando a los jaguares el próximo sábado 23 de enero a las 4 de la tarde. Con imágenes de Antonio Coronel y formó para MMM Deportes, Pablo Vázquez. Y tarán, un fuerte aplauso por favor. Para nuestros invitados del día de hoy, Pablo, ¿quiénes son? Juan Pablo Acosillo y Kevin Zárate, jugadores de Chapulineros de Oaxaca, pero aparte, orgullosamente oaxaqueños. Oaxaqueños, ¿cómo no? Van a decir, somos los únicos que no salimos de vacaciones, ¿no? No, por supuesto que no, ya estoy dando vacaciones. Bienvenidos a este su programa y cuéntenos cómo está después de, bueno, ya de la temporada, este clausura 2016, ¿qué tal, qué tal, qué han hecho, qué han trabajado, si siguen todavía en el gimnasio? Nada, ahora sí, disfrutando las vacaciones. No, pues obvio, seguimos trabajando, para nosotros no hay vacaciones. Pero todos sus compañeros salieron, bueno, ahora sí cada quien para... Sí, nos dieron un descanso activo, o sea, nos dieron un plan de trabajo. ¿Qué tiempo? Un mes, una semana aproximadamente. ¿Ustedes ya depende si quieren tirarse a la luna o quieren...? No, sí tenemos un programa, nos dieron un programa antes de ir a vacaciones. Un programa seguí para seguir activos. ¿Y de qué costa ese programa, perdón? Entrenamientos, por ejemplo, la primera semana, dos, dos entrenamientos, 30 minutos, salí a correr, a hacer gimnasio. Después tres, después cuatro, así aumentando poco a poco para no llegar tan desfasados a la temporada. Correcto. Sí perdemos, pero para no llegar tan gordos. A gordos. Y más que dicen, que por ahí se van y se echan dos, tres hamburguesas. le echaron a las playudas. Un fórmulo, ¿no? Un fórmulo, las playudas, y pues bueno. Perfectísimo, bueno, tranquilo, ¿no? Así que esperando ya que vuelvan a entrar en acción, ¿dónde les dijeron dónde va a ser la pretemporada? ¿Todavía no? Huatulco. Huatulco. Esperamos que sí. Ya para ir a, ya para ir alistando. La pasada fue en Huatulco, por eso. Ojalá la directiva esté viendo esto para que lo tomen como opción. Ay, oye, ¿sí estuvo padre la experiencia en Huatulco? Muy ché. Bueno, yo ni fui. No, Kevin no estaba todavía en el equipo, pero la verdad es que, bueno, fue una pretemporada, entonces no se disfruta tanto, pero Huatulco sí está hermoso. De limón. El hotel estuvo muy bonito, la pretemporada estuvo muy, muy bien, y la verdad es que ojalá se repita ya. Pero las condiciones de jugar allá hacen ser complicado, ¿no? Por el calor y todo. Ah, no, sí, por la playa. Es que ese es el chiste de la pretemporada. En el torneo jugamos contra Pioneros, Cancún igual. Contra Veracruz. Entonces, sirve mucho, ¿no? Para este tipo de, bueno, en la segunda división, donde tienes que viajar a dos, tres lugares con playa, bueno, que tienen el estadio a nivel del mar, y que ahí también lo aprovechan ustedes. Ah, claro, sí, sí, O sea, nos tenemos que adaptar a cualquier condición. Entonces, nos sirve. Perfectísimo. Y bueno, vamos adelantándoles a todos los que nos están siguiendo desde su casita, que estos dos jugadores nos visitaron hoy por la mañana en el estudio también. Tenemos, hay un reto, como hemos ido haciendo constantemente con los chapulineros de Oaxaca, ahora este reto, pues es algo padre, jugar el FIFA 2016, unos partiditos aquí. Unos chavos. Maquinita, y pues, se echaron ahora así. Pero. Chapus contra MBM Deportes. ¿En serio? Pero yo creo que lo vamos a ver. Sí, sí, más adelante, pero es claro que ya la gente no se despegó. Para que, sí, exactamente. Mientras tanto, ¿qué nos vas a mencionar, Gustavo? Con muchísimo gusto, Nayi, para los que tienen automóvil, imagino que los dos jóvenes han de tener. En Midas, en Midas cuentan con servicio de mecánica en general, cambio de aceite, afinación, frenos, suspensión, diagnóstico por computadora, llantas, alineación y balanceo. Y recuerda que ellos van por tu auto. Están ubicados en Heroico Colecto Militar, número 319-A, y el teléfono es el 515-4797. Midas, honestamente, los expertos en autos. Ahí está la información para todos ustedes. Así es, Gustavo, y fíjate que también Gran Cinema los invita a que obtengan su revista de manera gratuita. Están distribuidas en cafeterías, cines, restaurantes, gimnasios, hospitales, estéticas y más. Aparte, también Gran Cinema los invita a que ustedes se anuncien en la revista porque es el mejor punto donde ustedes pueden promover su marca. Ustedes pueden contactarlos al 205-8939 o pueden mandar un correo electrónico para pedir información al oaxaca-grancinema. Ahora sí, vámonos unos instantes y continuamos con más de MVM Deportes.